Aquí comienza NST Noticias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta última edición de NST Noticias en el año 2017. Hoy comenzamos contándoles un poco más acerca de los detalles que se han conocido con respecto al caso de maltrato físico y psicológico que sufrieron varios menores de edad en el municipio de Viracachá. Según la Defensoría del Pueblo de Boyacá, el expediente por los casos de maltrato a menores en un jardín infantil en el municipio de Viracachá son aterradores. Una vez conocimos que ya corría una tutela en el juzgado quinto administrativo y que fue impugnada, nosotros nos hicimos parte dentro del proceso coayudando las pretensiones de la tutela. Ahora cuando el fallo ya de segunda instancia ya fue expedido, estamos nosotros exigiendo de las autoridades correspondientes con el propósito de que cada una cumpla el rol que le corresponde. Para la Defensoría del Pueblo las investigaciones y la pronta actuación de las autoridades competentes son lentas. Hasta el momento no se ha hecho nada, hoy estamos atentos a que nos digan día, hora y fecha y lugar donde se va a dar cumplimiento al fallo, que entre otras cosas es pedir perdón a los niños por estas vulneraciones. Por ahora se espera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ponga su atención en este caso que según el Tribunal Administrativo Boyacá deberá pedir perdón a los padres de familia. Y termina este 2017 lamentablemente sin noticias acerca de los responsables del crimen de Andrea Marcela García Huitrago, la niña de 12 años asesinada en la ciudad de Tunja hace más de 5 años y que hasta el momento no tiene responsables. Ella fallada dentro de una maleta en un lote baldío y con señales de tortura e incinerada. Andrea Marcela García desapareció un primero de octubre del 2012 en el trayecto de su casa a la tienda del barrio donde habitaba en Tunja. Dos días después fue hallada muerta con señales de tortura e incinerada dentro de una maleta abandonada en un lote baldío a las afueras de la ciudad. Yo me enteré por una llamada de mi esposa que me llamó y me dijo que había mandado a la niña a hacer una llamada y que no aparecía. Entonces ahí mismo me dijo que me volviera, que fuera para el colegio a ver si ella se había ido para allá. Entonces ahí fue cuando yo salí de mi trabajo a buscarla. Para la familia de Andrea Marcela, cinco años después el crimen no recibe la atención necesaria por parte de las autoridades y temen que quede en la impunidad. Las autoridades no han tenido como la ocupación en el caso, es como un caso olvidado, porque nosotros vamos a las autoridades que nos han dicho desde un principio. Solo estamos trabajando, hay que esperar resultados y no nos dicen más. Solo estamos trabajando y esperemos resultados. Ante la fiscalía son analizadas 26 pruebas entregadas por la policía dentro de la investigación. Ya no tenemos a nuestra hija, ser discriminados, por todos lados siguen golpeados. Las mismas autoridades desde un principio se encargaron de decir que eso era poder hacer entre familia y la gente nos ha discriminado mucho por eso. Con dos retratos hablados, las autoridades ofrecieron una recompensa de 40 millones de pesos a quienes brinden información que permita la captura de los responsables. Y esta semana que termina también trajo importantes y positivas noticias para los reclusos de las cárceles del país. El Ministerio de Justicia y del Derecho, Corpensiones y Limpec, lanzaron oficialmente el programa de beneficios económicos periódicos, que busca con un ahorro voluntario alcanzar. En esta ocasión serán los internos del establecimiento penitenciario de Tunja, los primeros beneficiarios de esta iniciativa, cuyo objeto principal es brindar alternativas de aseguramiento para la vejez. Bueno, el convenio entre el INPEC, el Ministerio de Justicia y Corpensiones, consiste en atender a la población carcelaria para que se vincule al programa de ahorro de beneficios económicos periódicos BEPS. Este es un mecanismo de protección para la vejez, para aquellas personas que no puedan llegar a tener una pensión formal. Por una parte estamos planteándose estas plataformas de ahorro, por otra somos conscientes que tenemos que garantizar un mejor ingreso para los internos. Queremos construir una industria penitenciaria a gran escala, que tenga producción a gran escala, comercialización a gran escala, y eso redunde en capacitación, trabajo para que puedan redimir pena de malos internos y un mejor ingreso. Con este programa las personas que se vinculen tendrán la oportunidad de abrir una cuenta de ahorros individual y empezar a construir el capital que les dará la opción de disfrutar de un ingreso económico de por vida y así tener un futuro digno. La comunidad UBA en el departamento de Boyacá continúa a la espera del cumplimiento de los diferentes acuerdos y promesas hechas por el gobierno nacional. Ellos dicen que hasta el momento todo ha quedado en el papel y que esto podría acarrear graves consecuencias. El gobernador de Boyacá se reunió con la comunidad UBA para analizar el avance en el cumplimiento de varios acuerdos con el gobierno nacional, encontrando con gran preocupación que hasta el día de hoy varios puntos quedaron en el papel y sin acción, lo que podría generar el cierre a los turistas del Nevado del Cocuy. La nación, el gobierno nacional no les ha cumplido en algunos temas de saneamiento del resguardo, de titulación, y bueno, eso ha generado una crisis difícil porque ellos dicen que podrían volverse a tomar el pozo de Gibraltar y podrían volver a bloquear el Nevado y eso nos genera todas las dificultades. La gobernación además afirma que se realizó una alianza entre varias entidades para el estudio socioambiental y sostenible del parque. Está en mi equipo Hermana Maya y la directora de planeación, la UPTC, socializando el convenio que se hizo con la UPTC para el tema del estudio socioambiental, ecosistémico y de sostenibilidad del parque, ya se firmó con la UPTC el convenio de los primeros 500 millones de pesos, el próximo año se va a hacer de otros 1.500 millones de pesos. El gobierno departamental sigue trabajando para lograr la atención por parte del gobierno nacional hacia la comunidad del Parque Nacional del Cocuy. En NST Noticias vamos a una pausa comercial presentándoles a ustedes un poco el movimiento político que ya se registra en Boyacá. Es una época de alegría, de paz y reconciliación. Es Navidad. A todos y cada uno de ustedes una feliz Navidad. Y que este sea el preludio para un año 2018 lleno de solidaridad, cariño y amor por nuestro Boyacá del alma. Boyacá vive el espíritu de la Navidad. Visita la página de la Asamblea e inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba asamblea-boyacá.gob.com Del 1 al 20 de diciembre envíanos las fotos de tu calle, cuadra o barrio completamente decorados. El sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad. Engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la Asamblea de Boyacá. Germán Tiberio Ojeda, presidente. La, 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 la... Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Les saluda Rodrigo Rojas. Quiero desearles una feliz Navidad para todos, que estas fechas estén llenas de unidad y de amor en torno a sus familias. Deseo de todo corazón que este 2018, con la ayuda de Dios, llegue lleno de éxitos, bendiciones y felicidad para todos. Una feliz Navidad y un próspero año. Escuelas de Formación Deportiva con FABOY. Programa extracurricular recreativo enfocado a la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven entre 5 y 17 años de edad, con bases científicas, pedagógicas y técnicas. Contactos, línea gratuita de atención 018-918-778. www.confaboy.org. Con FABOY. Hacemos familias felices. Brindamos cobertura en todo el departamento, ofreciendo servicios a la comunidad en acueducto, alcantarillado y aseo. Nos preocupamos por conservar la magia y la vida que significa el agua, promoviendo su uso racional para la conservación del medio ambiente. Creemos en una tierra nueva, en el trabajo de nuestra gente, en un territorio de paz. Creemos en Boyacá. Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, S.A.S.P. Plan Departamental de Aguas. Calidad de vida para todos. Este año, yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá, llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad, porque en mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión del Conocimiento, creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. 16.000 millones de pesos para el 6, 8, 5. Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá. Y prepárate para compartir grandes premios. Juégalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Este año también dejó importantes denuncias hechas a través de nuestro equipo periodístico. Y acá les recordamos dos de las más importantes. Los ciudadanos del municipio de Paipa han elevado varias quejas frente a la operatividad de este vehículo. Para muchos, la principal molestia es para los turistas que llegan a esta zona del país. Además, este carro, quien se dedica a multar, fue multado por no tener en regla el extintor. Las quejas por parte de los conductores que diariamente transitan por el corredor vial del municipio de Paipa son constantes. Según ellos, el vehículo de fotomulta los tiene en contra de la pared. Es invitar a la Administración Municipal de Paipa para que en lugar de invitar a los turistas para que vengan a hacer uso de nuestros recursos como tal, invitarlos y atenderlos de la mejor manera, pero esto no considero que sea la mejor atención para la bienvenida de un turista al municipio de Paipa. Para la Administración Municipal, esta medida resulta muy buena a la hora de controlar velocidad y disminuir las cifras de accidentalidad. La grave accidentalidad que se nos venía presentando por la puesta en marcha de la doble calzada que dividió el municipio de Paipa. O sea, estas fueron las causas por las que se implementó este sistema de detección electrónica, donde lo que se hace es un aporte a prueba de infracciones. Sin embargo, otra es la visión de algunos habitantes y conductores quienes señalan como arbitraria la medida que, pese a la insistencia de las autoridades en basarse en disminución de cifras de accidentalidad, no logra tener la credibilidad de quienes hacen su paso por donde se ubica el vehículo. Paipa, un pueblo turístico, y le van a recibir a los visitantes con una fotomulta, y la cuadran a la entrada de los pueblos. O sea, ni es demarcación ni nada, sino simplemente la cuadran ahí y le mandan a usted su carta, pague. Paradójicamente, el mismo carro que la Administración de Paipa contrató como ejemplo y control vial resultó multado por infractor. Al verificarle el equipo de prevención, porta el extintor vencido, desde fecha 2016, diciembre, listo. Ese extintor que usted está presentando no cumple con la norma técnica colombiana, entonces vamos a proceder a realizarle una orden de comparendo, listo. No solo portaba su extintor vencido, sino que protagonizó una denuncia de exceso de velocidad con la tranquilidad de que para él no hay multas. Subimos, dice, 80 kilómetros por hora. La Secretaría de Tránsito de Paipa señaló que después de conocer estas denuncias se abrió investigación y que el vehículo no ha vuelto a operar. Sin embargo, el inconformismo resulta ser general ante una medida que muchos rechazan. Según la Secretaría de Tránsito, el carro no tiene autorización de operar mientras se adelanta la investigación por estas infracciones, pero según algunos vecinos de este sector, denuncian que lo han visto operando. Recuerde que usted también puede hacer llegar sus denuncias a nuestro correo electrónico nctnoticias arroba gmail.com y a través de nuestras redes sociales arroba nctnoticias. Informó Miguel Eguizamón. En este sector se iba a construir la biblioteca. Como pueden observar, hoy se encuentra así, sin ni siquiera su primer ladrillo puesto. El plazo que le dio el Tribunal Administrativo Boyacal contratista para iniciar la obra o desembolsar el dinero ya está llegando a su etapa final. Y hasta el momento, según la Administración Municipal, no ha aparecido. Este es el parque biblioteca único en el país, porque con una multimillonaria inversión solo llegó a parque y quedó debiendo a la ciudad la biblioteca que, según el proyecto, sería uno de los principales objetivos. Un fallo del Tribunal Administrativo Boyacá ordenó al contratista la terminación del parque, es decir, a construir la biblioteca. El Tribunal Administrativo Boyacá, al fallar en segunda instancia la acción popular, decidió ordenarle al contratista que entregara la biblioteca, a la cual se vea comprometido a construir en desarrollo del contrato celebrado con el municipio. La Fiscalía General de la Nación solicitó copias del expediente para iniciar, según el magistrado Luis Arciniegas, las investigaciones penales dentro del proceso de este parque que habría pasado a ser una de las más altas inversiones en la ciudad y la muestra de lo que muchos ciudadanos califican como engaño. A esta solicitud se suma la petición del Tribunal Administrativo para que la Procuraduría y la Contraloría también determinen faltas, si las hubiera. Y la Fiscalía General de la Nación pidió copias de todo el expediente para iniciar las investigaciones penales correspondientes. Él es alcalde de Tunja, Arturo Montejo Niño, promotor de la iniciativa, aseguró que los recursos para la ejecución total del proyecto se dejaron listos en su gestión y era la administración de Fernando Flores Espinoza, sucesor de Montejo Niño, a quien le tocaba ejecutar las obras. Yo celebro positivamente esta decisión del Tribunal porque por fin se va a saber qué fue lo que pasó con este proyecto que yo dejé totalmente organizado desde el momento que me posesioné como alcalde de Tunja, inicié el proceso para conseguir el lote, el lote que se consiguió era un lote propiedad del Inurbe, lo recibimos en la Alcaldía. Posteriormente los recursos del crédito que se solicitó se destinaron 4 mil millones de pesos para la ejecución de la biblioteca y un parque adedaño. Flores Espinoza siendo alcalde retomó el proyecto pero todo parece indicar que olvidó construir lo que esperaban los tunjanos. Cerca de 4 mil 500 millones fueron invertidos en su momento. Según indagó N7 Noticias, desde el fallo emitido hace más de un mes, se ordena al contratista iniciar obras a más tardar a los 30 días luego de ser notificado. Pues en este momento estamos esperando aún la manifestación del consorcio EDUCAR respecto del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna comunicación de parte del consorcio. Para la comunidad del parque 4 mil 500, como algunos lo denominan, está lejos de ser lo que planteó inicialmente y refleja el engaño de la administración de hechos de verdad. Contrataron el desarrollo del parque y el desarrollo de la biblioteca supuestamente y lo recibieron como tal pero pues no pasó. Y ahí están todos los síntomas de la corrupción que nos sigue avasallando por todos lados. Sería muy bueno que le colocaran realmente la biblioteca y pues de pronto no sé los ingresos, lo que se dio para eso, si cubría o no cubría los gastos y qué pasó con esa plata. Los tunjanos siguen a la espera de que se les cumplan con esta importante obra que parece más un aliciente para la comunidad, mientras claman los organismos de control inicial a las acciones disciplinarias y correspondientes al proceso, mucho más ahora que se está en cara a una contienda política que pondría en ruedo a varios de los presuntos responsables de permitir que el parque biblioteca se entregara a medias. NST Noticias le seguirá poniendo la lupa a este parque biblioteca. Recuerde que usted también puede hacer llegar sus denuncias a nuestro correo electrónico nctnoticias.com y a través de nuestras redes sociales. Una importante incautación de pólvora se registró en las últimas horas por parte de la policía en esta sección del país, en el municipio de Turmequé. Varios operativos en diferentes zonas de Boyacá dejan hasta el momento la incautación de una tonelada de pólvora en el municipio de Turmequé. Se logra la ubicación de una fábrica de artefactos pirotécnicos en donde en la inspección se logra determinar que aproximadamente una tonelada de este material se hace necesaria a la incautación por no contar con los permisos y las condiciones adecuadas para su fabricación. Las autoridades piden conciencia a la comunidad para evitar la compra de esos productos que podrían generar cualquier accidente. Nosotros tenemos el plan Navidad de Inspirados en Usted que dentro de estas actividades contempla precisamente la verificación de todo el tema de pólvora, el tema de licor adulterado, el tema de productos cárnicos y eso es digamos hace parte de todo este plan que nos permite garantizar condiciones de seguridad y convivencia para todos los boyacenses. Cerca de dos toneladas de pólvora han sido incautados en lo que va a ir el mes de diciembre, por lo que piden a la ciudadanía disfrutar de los espectáculos de juegos pirotécnicos y evitar la manipulación de estos elementos. La casa de Mickey Mouse y la caja de compensación familiar de Boyacá con Favoy llevan alegría a todos los niños de esta sección del país durante la temporada de fin de año. La caja de compensación familiar de Boyacá con Favoy tiene para los más pequeños alegría, bienestar y diversión, por eso es que en la casa de Mickey Mouse se educa y se brinda entretenimiento a boyacenses de todas las edades. Esta carroza cuyo motivo es con Favoy y la casa de Mickey Mouse tiene como propósito dejar en las personas que la puedan apreciar un mensaje donde a través de la pedagogía y de lo que podemos compartir con los niños que son parte fundamental de las familias, un proceso de enseñanza, aprendizaje, afincar un poco en los principios y en los valores que se han perdido. Con esta carroza busca hacer realidad los sueños de grandes y chicos, los sueños de toda la familia. La carroza de Favoy y la casa de Mickey Mouse ha hecho presencia durante esta temporada de fin de año el día 19 en el aguinaldo boyacense de la ciudad de Tunja, el día 20 y 21 en el aguinaldo chiquinquireño, el día viernes 22 en el desfile general del aguinaldo boyacense, el día sábado 23 de diciembre en el aguinaldo paipano y digamos que ahí termina lo que corresponde a 2017. De esta manera, con Favoy envía un abrazo de alegría en estas fiestas de fin de año. El espíritu de la Navidad nos invita a la reconciliación, a la esperanza, al amor y a la alegría. En la caja de compensación familiar de Boyacá, con Favoy queremos extender hasta todos ustedes, empresarios, afiliados y particularmente hasta todas las familias del departamento de Boyacá, un mensaje de paz y un deseo ferviente para que en el seno de sus hogares viva la felicidad, como es nuestro propósito todo el tiempo. Y queremos que en 2018 también la prosperidad sea con todos nuestros empresarios y con todas las familias a quienes queremos seguir haciendo felices. Desde la caja de compensación familiar de Boyacá, extendemos nuestro abrazo fraterno y que en el nuevo año se destape mucha alegría, amor y paz en todas las familias del departamento de Boyacá, a nombre del Consejo Directivo, a nombre de nuestro director administrativo, el doctor Freddy Giovanni García Herrero Russi y a nombre de todos los directivos, jefes, funcionarios y trabajadores de la caja de compensación familiar de Boyacá, con Favoy. Y más de Política en Movimiento en Boyacá y una pausa comercial. Ya volvemos. Un cordial saludo a mis paisanos y paisanitas de los 123 municipios. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero 2018. Que el año que viene venga cargado de muchos retos por cumplir y que entre todos sigamos construyendo el departamento que soñamos. Dios los bendiga, que la pasen en familia y que sea esta la oportunidad de decirles que entre todos sacaremos adelante a Boyacá. Un abrazo. Boyacá vive el espíritu de la Navidad. Visita la página de la Asamblea e inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba asamblea-boyacá.gov.co Del 1 al 20 de diciembre envíanos las fotos de tu calle, cuadra o barrio completamente decorados. El sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad. Engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la Asamblea de Boyacá. Germán Tiberio Ojeda, Presidente. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Escuelas de Formación Deportiva con FABOY, programa extracurricular recreativo enfocado a la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven entre 5 y 17 años de edad, con bases científicas, pedagógicas y técnicas. Contactos, línea gratuita de atención 018-918-778 www.confaboy.org Con FABOY, hacemos familias felices. Hoy quiero dar un saludo muy especial a todos los televidentes de NCT Noticias. Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2018. Desearles muchos éxitos en sus familias, desearles que tengan unos momentos de paz, de reconciliación, de recogimiento y también, ¿por qué no?, sea el momento para reconocer los errores y pedir perdón. A todos ustedes, Feliz Navidad y próspero año 2018 les desea David Castillo. A todos ustedes, Feliz Navidad y próspero año 2018 les desea David Castillo. En el trabajo de nuestra gente, en un territorio de paz. Creemos en Boyacá. Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, S.A.S.P. Plan Departamental de Aguas. Calidad de vida para todos. Este año, yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá, llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad, porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión de Conocimiento. Creemos en Boyacá, Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Cámara de Comercio de Tunja. 16.000 millones de pesos para el 6, 8, 5. Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios. Júgalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Y es momento de dar paso a la información en las regiones, en NST Noticias. En medio del aguinaldo garagüense se presentó un acto de delincuencia, siendo la víctima el sacerdote Saúl Efraín Cruz Torres. El clérigo, al parecer, recibió alguna sustancia psicotrópica que permitió que los ladrones ingresaran a su vivienda y le hurtaran sus pertenencias. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Valle de Tensa, donde se recupera actualmente. La Sijín de Garagoa asumió el caso y se encuentra haciendo las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes. De otra parte, el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés, anunció su venida a la unidad básica de Garagoa, la cual fue reparada con recursos de la administración del ingeniero Julio Ernesto Zanabria. Quiero aprovechar para agradecerle a la administración municipal de Garagoa la ayuda que le ha prestado al instituto, nos ha facilitado las instalaciones, unas instalaciones muy cómodas y próximamente iré a visitar la ciudad de Garagoa para hacer presencia y brindar todo el apoyo al servicio que nuestros profesionales están brindando en esa ciudad. La fecha señalada para realizar la reinauguración de la unidad será el próximo mes de febrero. Ángela, Jairo, Edwan, Miguel y demás compañeros del noticiero reciban desde Garagoa un saludo de Feliz Navidad y nuestros mejores deseos de éxitos y bendiciones en el año 2018. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Les deseamos que disfruten esta Navidad, el verdadero sentido de estas fiestas que es Jesús. Desde Garagoa para NST Noticias, informó Hugo Montañez. Hasta pronto. Y ante la grave denuncia de supuestos alumnos fantasma en el programa de educación para adultos en el departamento de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya hizo una importante aclaración. Ante los hallazgos por parte de la Contraloría General de la Nación en Boyacá sobre supuestos casos de estudiantes fantasmas en el programa de adultos mayores, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó que se expondrá detalladamente la ausencia de los estudiantes y que no se trata de ninguna irregularidad. Es decir, es muy difícil obligar a un adulto que vaya siempre, todos los sábados, no lo logré ni con mi papá que está en mi casa, muy difícil obligar a todos los adultos mayores que vayan a clase siempre. El resultado de la Contraloría es un hallazgo, que por supuesto es un hallazgo y que nosotros vamos a justificar que no es así, vamos a presentar un recurso por supuesto y a demostrar que esos estudiantes han, si bien es cierto, no han participado en todas las clases y han estado en el programa. Para la gobernación de Boyacá este es uno de los programas con mejores resultados y en el cual se seguirá trabajando por la educación de calidad en el grupo de adultos mayores. Durante esta semana se presentó el balance de trabajo o rendición de cuentas del año 2017 por parte del primer mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, resumió y señaló que vamos por buen camino. El gobierno departamental llevó a cabo la rendición de cuentas año 2017 en el municipio de Tuta. Una frase parece resumir el balance del primer mandatario, Carlos Andrés Amaya, vamos por buen camino. Con los resultados que hemos mostrado, sin duda estamos avanzando en la dirección correcta y me siento muy satisfecho y bueno, todos estos resultados que pues no quiero avanzar o profundizar nuevamente en todo, hacer digamos énfasis en la cifra, 130 mil millones de pesos en el año del campo, es una cifra histórica jamás antes vista, que sin duda servirá como semilla para cosechar un campo más productivo y transformado y modernizado. Para el 2018 será el año del medio ambiente. El gobierno de cuatro años significa, el primer año concretar todos los proyectos de educación, en el segundo todos los proyectos de agro, el tercer año todos los proyectos de medio ambiente y en el último año es cortar las cintas de todo lo que significa el contrato Boyacá Bicentenario. Digamos, vamos avanzando, hay un plan y estamos cumpliéndolo y como les digo vamos en la dirección correcta. Se espera que en el año que llega y en el 2019 se entreguen las obras completas que se vienen proyectando. Y más de política en movimiento en Boyacá que ya comienza a agitarse con mayor fuerza. Una pausa comercial y ya regresamos. Es una época de alegría, de paz y reconciliación. Es Navidad. A todos y cada uno de ustedes una feliz Navidad. Y que este sea el preludio para un año 2018 lleno de solidaridad, cariño y amor por nuestro Boyacá del alma. Boyacá vive el espíritu de la Navidad. Visita la página de la Asamblea e inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba asamblea guión boyacá punto gov punto co. Del primero al 20 de diciembre envíanos las fotos de tu calle, cuadra o barrio completamente decorados. El sitio ganador disfrutará de una sensacional orquesta para toda la comunidad. Engalana tu cuadra y disfruta de la fiesta navideña con la Asamblea de Boyacá. Germán Tiberio Ojeda, presidente. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Escuelas de Formación Deportiva con FABOY, programa extracurricular recreativo enfocado a la orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven entre 5 y 17 años de edad, con bases científicas, pedagógicas y técnicas. Contactos, línea gratuita de atención 018-918-778, www.confaboy.org. Con FABOY, hacemos familias felices. Les habla César Pachón desde el departamento de Boyacá, líder campesino. Quiero desearles de todo corazón a todos ustedes y a sus familias una feliz navidad, un próspero año lleno de mucha felicidad, de mucha prosperidad. E invitarlos a que nos acompañen también a visitar nuestros 123 municipios y a compartir con la gente boyacense, una gente hermosa, digna, honrada y honesta. Y bueno, desearles mucha prosperidad, feliz navidad. Dios los bendiga a todos y a sus familias. Dios los bendiga. Brindamos cobertura en todo el departamento, ofreciendo servicios a la comunidad en acueducto, alcantarillado y aseo. Nos preocupamos por conservar la magia y la vida que significa el agua, promoviendo su uso racional para la conservación del medio ambiente. Creemos en una tierra nueva, en el trabajo de nuestra gente, en un territorio de paz. Creemos en Boyacá. Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, S.A.S.P. Plan Departamental de Aguas. Calidad de vida para todos. Este año, yo sí compro en mi ciudad. Soy Boyacá, llega cargado de premios. Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción. Solo tienes que hacer tus compras en diciembre, reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña. Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018. Yo sí compro en mi ciudad, porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, creemos en Boyacá. Gobernación de Boyacá. Cámara de Comercio de Tunja. Cámara de Comercio de Tunja. 16.000 millones de pesos para el 6, 8, 5. Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá. Y prepárate para compartir grandes premios. Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir. Toda la audiencia de NST Noticias, un gran abrazo desde acá, desde el Palacio de la Torre. Qué alegría tan grande poderle decir a todos los boyacenses hoy, feliz Navidad y próspero 2018. Con buenas noticias para Boyacá, con el descongelamiento de los recursos del terminal, con el nuevo sistema de cobro de matrículas, de rebaja de matrículas para la UPTC, los nuevos estudiantes, con los mejores indicadores en seguridad, con los mejores resultados en el campo, el crecimiento económico del departamento, del sector agropecuario. Con todas estas buenas y maravillosas noticias, decirles a ustedes que desde acá seguimos trabajando por ustedes. Feliz Navidad a todas y todos. No se dejen pillar de pilladitos y que Dios los bendiga. En esta Navidad, en este fin de año, les pedimos primero que todo, paz en sus hogares, mucho amor en sus corazones, que la paz, la tranquilidad, el bienestar general, esté en cada una de sus familias. Que el Dios Todopoderoso nazca en cada uno de sus corazones y que compartan estas festividades al lado de cada uno de esos seres queridos y al lado de cada una de sus familias. Que Dios los proteja y que Dios los bendiga. Y para terminar, les presentamos dos de los mejores pillómetros que tuvimos a lo largo del año 2017. Una sección que se aleja de lo noticioso y que por el contrario les muestra otra faceta de los protagonistas en el departamento de Boyacá. Miren ustedes a este desordenado director de Sinfónica. Dios santo, algo pasó con el aplomado director del noticiero de transporte, Isidro Salcedo Peña, quien sacó a volar su lado, Marreco John. Pues él, con la seriedad que lo caracteriza, tomó la batuta mayor y se inspiró. Por fortuna, esos talentosos músicos sabían las partituras y sonó así. Pero, hubieran seguido el movimiento y sonado algo así. Peor que un trancón en plena emisión del noti de Don Isidro. Pero valió el intento. Y miren ustedes, el operativo de la semana. Cuando el comandante de la policía metropolitana de Tunja, coronel Oscar Moreno, quiso sacar su teléfono celular, algo pasó con la cremallera del bolsillo. Él no lamentaba la dificultad, sino... Mientras él mantenía su sonrisa a su alrededor, se desplegaba todo el movimiento de tropas. Uno, dos, tres intentos y tuvieron que reforzar las medidas. En vista del peligro que se corría y los daños ya causados al bolsillo, el coronel prefirió quitarse su chaqueta y dejar todo en manos de especialistas. Al final, un parte oficial. Calma, calma, que no pande el cúnico. Bueno, teníamos algunas dificultades ahí, pero ya la arreglamos. Como siempre, el trabajo en equipo de todos nuestros policías, dimos solución de manera oportuna y sacamos el celular, que era lo más importante. Por fortuna, no era una llamada al uno, dos, tres. Cuando todo avanzaba de manera normal y con la presencia de destacadas personalidades a nivel nacional y departamental, falló lo que menos esperaba. Los berrion dos tacos de la luz. Claro que no faltó el aburrido porque no pudo seguir tomando las fotos desde el perfil que quería, como el conocido charrí de la oficina de prensa, que por poco se queda sin ojos, por disparar la cámara. Claro que todo es parte del trabajo. Otros se hacían los locos, como Fabio Martínez, secretario de gobierno de Tunja, que pedía una ayudita divina para superar el oso de quedar a oscuras. Y otros, mientras tanto, comían arepita aprovechando el desorden. Lo cierto es que a quien sí le tocó hacer su mayor esfuerzo pulmonar fue a Nelly Rojas, maestra de ceremonia. Sin sonido le tocó, pues, a todo pulmón. El Robinson López. Y mientras Jairi Turbina, subintendente de la policía, ya no sabía qué hacer y afuera de la sede de la metropolitana, todos corrían intentando solucionar la conocida teniente Marlene relajada, contando los bíceps que hace a diario. ¡Ay, Dios! Bien dicen que jefe es jefe, aunque, bueno. Se fue la luz en todo el barrio, prende la tela que la fiesta no se apaga. Muy buen trabajador, ha resultado el nuevo secretario general de la gobernación, Ramiro Barragán. En todo momento está dando una manito y justo en el despacho del gobernador, adecuó su sofá y ayudó a despejar dudas y a dedicar tiempo a los ciudadanos. Yo me llamo el fuicioso. ¿Y qué tal el look ochentero de Jader Silvera? Está perfecto para la convocatoria que quizá le pueda llegar a otros tantos que creen ser la salvación del mundo en las redes sociales, pues en el plan departamental de Aguas todo parece indicar que buscan un youtuber. Definitivamente, se sollaron. Ella es unadita a la red social. Miren ustedes, Fabio Martínez, secretario de gobierno de Tunja, tiene una misión quijotesca. Debe responder por cada detalle y grandes tareas. Hasta a los tacos de la luz debe pasarle revisión. Algo pasa. ¿Será que tienen bajonazos? Eléctricos, por supuesto, pues en pleno apagón quedó el secretario y a solucionar se dijo. Lo grave es que camino a buscar al experto de los tacos de la luz, se encontró con esta pequeña inquietud. Para todo tiene tiempo y una sonrisa, así no solucioné de inmediato. Él no sabía de qué le hablaban, pero se comprometió. Lo estaba preguntando. Pero él no era el único. La poesía de Tunja, si no estoy mal, está aquí en el recinto del consejo, en las piedras que han donado al consejo municipal. ¿Usted la sabe? No, no me la sé. La oración a Tunja o poesía a Tunja reposa en pleno recinto del consejo de la ciudad. Todos los ediles la sacaron del estadio. ¿La policía de Tunja? Ah. En este momento la poesía de Tunja está ubicada en la zona derecha del recinto del consejo. Ah, no, perdón. En la zona... Oración será. ¿Y quién dijo que solo las reinas intentaban enredarnos con sus respuestas? El sitio de la poesía de Tunja está ubicado cuando uno... Digamos que tenemos en un costado los concejales, la oración a Tunja, los otros concejales. Entonces, la verdad no conozco exactamente en qué lugar está la poesía de Tunja. Al final, cayeron. Es cuestión de unas cuantas repasaditas... Yo no quería mentir, me hiciste un mentiroso. ...a una acción. Gobernador Juan Carlos Amaya. No, pero ¿cuál Juan Carlos, hermano? Voy a hacerme un buen lavado cerebral. Una reacción. Porque si yo le digo a usted por lo menos Paco Reinaldo... No, me imputo, me imputo, me imputo. Ay, 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 regla número uno del periodista. Ubicarse en espacio, tiempo, modo y lugar. No lo olvide, mi estimado Reinaldo. ¿Están los de pilladitos? No, no están, menos mal. Pues sí, señor. Allí estábamos, gobernador, siempre para captar nuestros pilladitos. Y seguimos. Y con sonrisas. Así terminamos la presente emisión de NST Noticias. Terminamos también las emisiones a lo largo de este año 2017. Gracias a ustedes, nos hemos consolidado como uno de los informativos más importantes en el departamento de Boyacá y esperamos volver a partir del próximo 15 de enero con toda la información de nuestra región. A todos ustedes, en nombre del equipo periodístico y de producción de NST Noticias, un sincero saludo de feliz Navidad, de gratitud y, por supuesto, de prosperidad en el año 2018. Si Dios y la Virgen nos lo permiten, aquí estaremos de nuevo para acompañarlos en sus hogares con la más completa información de Boyacá. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!